Música Estamos en un nuevo capítulo de Resident Evil 5 Gold Edition Creo que es el capítulo 14 Y bueno, vamos a ir a seguir la historia Porque estamos en el 5-2 o 5-3 Así que 5-2 Ya se acerca la final Que creo que será en el 6-3 Así que quedan como máximo 5 capítulos Así que vamos a hacerlos interesantes Y vamos a encontrar a Jill Tenemos un poco de vida, eh La pistola tendría que haberla quedado Porque para lo que me sirve Vale Vamos a ir, ¿no? Lo primero es ver que no hay nada Y ahora vamos a seguir para adelante Medio la hemos palmado, pero vamos a seguir Ven conmigo Vamos, abre Uff ¿Dónde estará, Jill? ¿Dónde estará? Utilízala con nosotros Muy bien No voy a escoger una tontería Como la granada Dámela, dámela Para que la pueda descartar Y no vayas cogiendo tonterías, ¿vale? Vamos, abreamos esto Hola Uff, esto es una fábrica, eh Uff, espérate Que estos tienen metralletas Pues yo también La K-74 Vamos al ataque Vámon, vámon ¡Ajá! ¡Vámon, vámon ¡ban! Ben con no ¿Estás bien? ¿Estás bien, no? ¿Puedes parar? Claro que sí. Tengo que pensar primero en cubrirnos nosotros, ¿no, chica? Vamos a abrir la puerta. Vamos, no te quieres atrás, retagada, no te quieres atrás retagada. Uh oh. Vamos allá, corre. Ahí. Vale, 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 no te pases. Vale, 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 vale. Vamos allá. A ver. Creo que digo que está bien lo que haces, tío. Creo que eres muy violento. Vale, vamos a ver qué es por aquí. Encárgate tú de ella, venga. Vámonos, vámonos. Vamos, pulsa. Ahí está. Perfecto. Vamos a entrar. Ten cuidado ahí, Shiva. Ven aquí conmigo. Vale, hay que utilizar estas muy chungo. Vale, vamos a ir a por todas. Acabo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Shiba, tranquila Se ha cagado, hombre Vamos, Shiba, ven aquí conmigo ¿Estás ya? Es lo que quería hacer, curarte Vamos Menos mal que he ido yo a lo loco, ¿eh? Que no podría haberlo conseguido a lo mejor Pero lo conseguí Vamos, Shiba Sube An incapaz Ya llega, ya llega el ascensor Oh, oh Porro, se está cargado No te preocupes, el suministro de reserva está casi listo Conozco esa voz Es Excella Está Albert, estoy deseando Albert ¿Qué? ¿Cómo te encuentras, Albert? Oh, oh Hay algún amigo Mierda, Wesker Creía que estaba muerto Wesker no muere Wesker no muere Vamos, Shiba Vamos, Shiba Vida Utilízala tú Vale, utilitas Cuidado Cuidado No nos ven Oh, oh ¿Estás preparada para correr? Vamos Corre, corre, corre Ostras No te pares No te pares No te pares Shiba Vamos, Shiba Vamos, Shiba Bien No podría ni con Ni con lanza Torpeos infinitos Contra todos esos Vamos, vamos Cubre Vamos, vamos Creo que nos atacan, eh Pero bueno Ya les daré yo ataque Vamos a bajar de un salto ¿Qué pasa, colega? Ostras Están viniendo muchísimos Motosiedas Espero que no Cállate ya Cállate ya Oh, shit Todo borroso Vamos, vamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Te gusta la dinamita Oh, buena Oh, buena Oh, buena Vamos, la leche Vamos, vamos Vamos, vamos A ti Vamos, Chakurese Vamos, Chakurese Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Antes de que se levante ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pócalo tú, Shiba Eso no me mola, eh Vamos, Shiba Como nos tiran un flashback de esas aquí Ardemos Pero ardemos bien Vamos, que ya llegamos Madre mía No va a quedar ni uno Les voy a meter tantas balas en 3-4 Que no va a quedar ni uno Vamos, Shiba Ahí está Ok Hay que cargarse a estos tipos Este es con el rifle Con el AK-47 Siente Vale, no hay que dejar Ven, ven Bueno, yo voy a curarte Vale, vamos allá Cuidado Hay bastantes bombas aquí Tú corre Perfecto Vamos, Shiba Vamos Cuidado Ok ¿Alguien en la palanca? Accionemos Sígueme, sígueme ¿Estás aquí? Vamos Como veis Ahí hay otra fogata Nosotros si la podemos evitar Vale Tengo que restablecer la electricidad Debe haber alguna forma de establecerla Vamos Para arriba Dice la flecha Vete por aquí Y yo le digo ¿Y por qué no te voy a hacer caso? ¿No? Pues vamos a hacerle caso Vale Misiles Misiles ¿Para qué quieren necesitarlos? Y están empezando una nueva guerra Y les Bueno, vamos a tirar Para atrás Porque creo que Me había descuidado de algo Y lo he visto Ahora Disparale No No Nada, me encargo yo Oye, ¿me puedes dar? Es que esto es algo Lo bueno Vamos ya Vamos ya Creo que aquí está el generador Ven Ven para aquí conmigo Accionemos Venga Ponte en el otro lado Perfecto No sé por qué Pero ha sonado algo No sé por qué Esto es por si acaso Vamos a comprar lo que haga por aquí Que es dinero Malapata Estoy forrado Mammoni, mammoni Vamos a por ello Venga Con cuidado A ver Si va ¿Esto? Ahí dentro había algo Estaba disparándolo yo Hace dos Ahora me está cayendo Se oye un ruido raro Si va Oh, sí Oh, sí Qué pedazo de bicho Vamos, vamos, vamos Si va Vamos, vamos Vamos Toma, pati Toma, pati Con el chego Toma, pati Toma 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigueme! 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 ¡¿Que les mettio tan toda tu plantas?! ¡Vamos! ¡Si, niveló! ¡Niveló niche donde me llevas redec constró! ¡Vamos! 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 Tú corre, tú corre ¡Vamos! 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 Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos Shiba! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, chica! ¡Vamos que nos revienta! ¡Madre mía! ¡Qué bicharraco! Uh, qué bichaco Me he quedado sin balas, eh, pero ha valido la pena Oye, hoja Cuidado, que ahí hay algo oscuro Como moscas en el suelo Vamos allá, eh Bajemos de un salto, sígueme Ah, venga Ah, no, una nevera Ah, no, es un aparato tecnológico de ordenador Siempre con sus tecnologías Vamos, acciona eso Vale, vamos dentro Se ha cerrado Ostras, está lleno de gusanos, Sheba Sheba, mira ¿Y eso? Es un experimento, ¿no? Bueno, me alegro de que lo hayáis conseguido Aquí arriba ¡Excela, dónde está Jill? Jill, Jill, Jill Pareces un disco rayado, ¿sabes? Tan testarudo como él dijo Habéis invertido mucho tiempo buscando a Uroboros Bueno, pues aquí lo tenéis Disfrutadlo Madre mía Oh, shit Oh, shit Así que Uroboros es una nueva arma biológica, eh ¿Quieres vendérsela a los terroristas? Casi, pero no Es una arma biorgánica basada en el virus progenitor Pero no tengo intención de vendérsela a los terroristas Entonces, ¿para qué la quieres? Me parece que no Oh, shit Evolución Es una especie de piedra filosofal que decidirá A través de la DNA que llevará a la fase siguiente Nuestras visiones combinadas se han hecho realidad Evolución ¿De qué estás hablando? Tranquila Te sorprenderás muy pronto Todo el mundo lo comprenderá Estás loca perdida ¿Qué le pasa? ¿Otra vez? Qué pena Parece que no era digno Pero los elegidos son aptos para el nuevo mundo Estela Estela, espera Oh, shit Madre Mía Qué cara de guap se me ha quedado Guap Atención, rama biológica Toda la naturaleza también se ha improvisado Vale, atención Atención, amenaza de violencia de cristal, vale Sí, parece pero que es mucho más perro Vamos, vamos, vamos I Tiene que Queda Música Cálera Música ¿Qué ¿Qué Música Oh oh, vamos 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 Vale, lo teniendo lo teniendo, vale? Vale Vemos que venga y ya recoges delante, hemos toque Vamos, vamos, vamos Quiero que lo cojas tú No te ocuro Lo tenemos, este es un puto débil No te ocuro 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 Vamos, vamos, que si no lo paga Perfecto eh Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Listo Vamos, vamos, sígueme Oh, sí Oh, sí Sígueme Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Iba a ir justo para ahí, vamos Ahora me encargo yo eh No 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 Quiero que ataque. ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Eres rapidísimo, o sea. La movilidad que tiene este tío es muy chunga, eh. Vale, vamos a ir a coger. Voy a descartar porque lo necesito. Vamos, vamos a por ello, vamos. Vamos, necesito que... No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, tío. Vamos, vamos. No da tiempo de tumbarlo. Este tío es muy rápido. Madre mía, tía. No da tiempo de tumbarlo. No da tiempo de tumbarlo. No da tiempo de tumbarlo. Acabo de pillarlo, acabo de pillar el truco, ¿me lo cree? Yo no me lo creo. ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Acabo con él! ¡Uh! Pensaba que no lo íbamos a matar nunca, no lo íbamos a matar nunca, lo pensaba. ¡Por fin se acabó! ¡Capitulazo! Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo capítulo, suscríbete, dale like y sigue a Jomanplay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!